La propuesta que nos realizan es que esto pueda ser una solución provisional para cuando hay mal tiempo y que además se puedan adquirir o pedir un presupuesto a Ranzari para poder hacerlo. Lo que les hemos propuesto para intentar llegar a un acuerdo también con Úscar y Abildu es primero analizar la viabilidad técnica de poder hacer esta operación, porque ya hubo hace dos años, en el año 2018 creo recordar, una propuesta similar en la Comisión del Casco Histórico, en la que están los grupos municipales y también hay asociaciones y había dudas en base a varios informes sobre la viabilidad técnica de poder instalar este tipo de carpas en ese espacio, sobre todo por los grandes vientos que hay y porque hay que cumplir determinadas normativas. Entonces lo que proponemos es, vamos a analizar la viabilidad técnica, saber qué tipo de instalaciones tendrían que quedarse y en qué condiciones y en base a eso sí que nos parece también razonable pedir a la sociedad Ranzari, si es viable, que nos haga un presupuesto y luego llevarlo a la Comisión del Casco Histórico para poder valorarlo. De momento el acuerdo que habéis llegado con Bildu de cara a mañana, a esa moción que se tratara mañana, es valorarlo y estudiarlo. Eso es, valorarlo y estudiarlo. Al final todo pasa por aquí, primero por tener una valoración de si se puede hacer o no, luego ver cuánto cuesta realizarlo y tomar entre todos una decisión de cómo lo ejecutaríamos. Incluso también de valorar otras alternativas posibles que pueda haber. Esta es una, bueno, vamos a ver si hay otras soluciones que podamos dar a estos días de invierno en la plaza del mercado. Bueno, vamos a ver si hay otras soluciones que podamos dar a estos días de invierno en la plaza de 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 la plaza.